Porque a mi lado no te vas a superar ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? ¿O es que acaso tu egoísmo no soporta a otra mujer? Alguien que sí sabe amar y no soporta Que en la cama ella me sabe atender Una vez me dijiste no te quiero Te miraste en el espejo y me hablaste con un gesto Que yo maldite tu imagen, maldrate tu piel tan suave Nadie más te iba a querer Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de sangre a buscar nada ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscarme, alguien que te cotizara Y te limpiará, yo nunca te fui quien Solo te supe querer Y te fuiste de mi casa Con tu arrogancia Y yo que ya me olvidé Que te tuve alguna vez Ya de ti no quedo nada ¿Qué triste fue aquí a mí? Y tú te fuiste Porque yo en verdad te amaba Buscando a alguien que te supiera Que por fin no va a encontrarla Y ella se amaba Ay, 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 oh Que te recuela Al asado Para qué Para qué quieres volver Quieres causarme problemas Porque te he encontrado usted Alguien que sí sabe amar Y me soporta Que en la cama Ella me sabe atender Si no me amas ¿Por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de sangre A buscar nada Para qué quieres volver Si saliste a buscarte Alguien que te cotizara Y te limpiará Yo nunca te fui quien Solo te supe querer Y te fuiste de mi casa Con tu arrogancia Y yo que ya me olvidé Que te tuve alguna vez Ya de ti no queda nada Aquí en mi alma Oh, oh, oh Si no me amas ¿Por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de sangre Con tu carita de sangre Con tu carita de sangre Oh, 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 oh Ay, ay, ay Ay, ay ¡Ay, ay, 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 no, 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 no x no te cako Si no me amas Si no me amas Gracias por ver el video